Shela se está salvando del descenso solo porque Sololá no ha ganado. No, Shela, es triste lo de Shela, tío Fer, equipo tan chingón, la verdad, hay que decirlo, es un equipo histórico, derrotaron a las cabras del Guadalajara, por eso siempre, en toda nuestra bendita vida, mientras existamos nosotros, vamos a decir viva Shela Hu, porque eliminaron a las cabras, a la barbacoa del Guadalajara. Entonces, grande Shela, vamos siempre a apoyar a Shela. Todos, todos, hashtags, todos somos Shela. Sí, es cierto. Algo me dice Camerún, campeón del mundo. Neal, carnal, México, campeón del mundo, hermano, ¿qué te pasa? Lo de Shela ya da pena, tiene que agradecer que existe Sololá y no Concepción, si no estarían jugándose el descenso. Sí, es muy frustrante lo que pasa en Shela. Afición como ninguna, podemos decir que la mejor es posiblemente, la afición de Shela es la mejor de Guatemala, eliminaron a las cabras del Guadalajara. Ese anuncio de Electra ya es inmortal, es patrimonio mundial de la humanidad, ese anuncio de Electra está protegido por la UNESCO y la ONU como patrimonio cultural de la humanidad. Que el poder de Electra vaya con el Shela y que se salve del descenso, carajo. Yo exijo ver siempre el anuncio de Electra cuando juegue Shela. Es mi vida ese anuncio de Electra en Shela. Carajo, ¿qué voy a hacer si no está Electra en Shela? Cuando uno ve el partido de Shela, uno no ve el partido, uno ve el anuncio de Electra, señores. Y Electra es Shela y Shela es Electra. No Carmen Electra, no la actriz Mamacita, no, no, Electra. Donde pides dinero y te van a cobrar hasta que te mueras. O sea, no podemos perder a Shela y a Electra, señores. Viva Electra y viva Shela, ojalá se salve del descenso. Ojalá se salve del descenso. Es que no sé, no han sabido fichar. El técnico Irving Rubiosa lo han cuestionado mucho. ¿Qué les puedo decir? Triste, la verdad, lamentable. No hay adjetivos tan, pues que describan esta situación tan frustrante de lo que vive Shela, ¿no? Pero exijo que Electra, Shela se salve. Vamos Shela, sálvate. Sálvate Electra. Perdón, Shela. Sálvate, Shela. Sálvate. Sálvate, carajo. Héctor Lazzo, González de León.